Hoy damos el paso decisivo para elevar el diálogo social a su máxima categoría. Y no existe mayor categoría que es el mayor rango posible, que es el rango de ser ley. Lo hacemos escenificando en este acto el apoyo de todas y cada una de las partes a la futura ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la comunidad autónoma, es decir, a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a las comisiones obreras y a la Unión General de Trabajadores, a las tres organizaciones, a los que vuelvo a agradecer una vez más su altura de mira y voluntad de diálogo permanente. Y esto es algo fundamental. Claro que discrepamos. No, discrepamos en el Consejo de Gobierno, imagínate. Tenemos discrepancias siempre en todas, incluso en una casa, a la hora de ponerse de acuerdo muchas veces en una familia, uno le cuesta trabajo conseguir objetivos. Discrepamos, pero yo tengo que agradecer públicamente en el día de hoy, a pesar de esas discrepancias, de esas movilizaciones, de esas reivindicaciones legítimas que hacen las organizaciones centrales, sindicales y empresariales, siempre a la hora de sentarse, a la hora de dialogar, a la hora de hablar y de avanzar, siempre están dispuestas y es algo que hay que reconocer y agradecer. Ahora ha llegado el momento de pasar de nivel, incorporando esta vez sí, por ley, a patronal y sindicatos más representativos en la toma de decisiones en beneficio del pueblo andaluz.